Hola Tornado, se va a ir baneado y al fin podremos hacer intercambio de cartas Hola que tal, están ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez vamos a analizar la nueva banlist, la actualización de cartas prohibidas y limitadas Que ha salido el día de hoy, lo esperaba para el día de mañana, o sea 24 horas después Pero bueno, al final parece ser que la fecha estaba mal La fecha que nos dieron, que era el día 10 de julio, ahora es 9 de julio No va a haber actualización, como ya habíamos previsto Y solamente hay actualización de cartas no habilidades Y bueno, primero vamos a ver todas las cartas En primer lugar, Hola Tornado Prohibida Esta carta se prohibirá, ya que provoca que muchas cartas se incluyan en la lista de limitadas Para impedir su uso en decks, que pueden ganar fácilmente tras utilizarla Sé que muchas personas ya querían que esta carta fuera tocada precisamente por esta misma razón que está poniendo Konami Yo siempre decía, esto es muy útil porque así van haciendo que los decks, los diferentes decks, los nuevos decks Puedan tener por lo menos una carta tocada una vez que haya pasado cierto tiempo Y no era para todos los decks Ahora ya no sé qué cartas le van a poder tocar O sea, ya tendrían que tocarle algunos decks un poco más fuerte Si es que no tienen esas cartas Simplemente va a ser más fuerte el golpe a los decks una vez que pase cierto tiempo Entonces esta creo que fue la excusa de Konami Y más, porque por ejemplo Decay, que es uno de los principales que había dicho esto De que tocaran Hola Tornado desde hace mucho tiempo Justamente después de uno de sus torneos En donde vio el por qué Hola Tornado era muy importante en el metajuego Dijo, ¿sabes qué? Mejor sí, no lo toquen, no hagan nada Y ahora sí, esta vez Konami lo hizo Entonces tal vez también se enteró de eso Konami Y vio de que, hmm, puede ser que si toco esta carta El meta se va a mover muchísimo Y venderíamos muchísimas cartas URs de trampa Así que me conviene por lo menos tocarlo un tiempo Y que la gente vea de que realmente esta carta es importante Pero bueno, supongo que el tiempo lo verán El tiempo nos va a mostrar realmente todo lo que se nos viene Una vez que esta carta ya esté prohibida Prepárense para tiempos oscuros Prepárense para un meta donde las cartas de trampa reinen Espero que Konami pronto saque alguna otra carta parecida a esta En donde podamos quitar Back Row Porque si no, bueno Para los que pensaron que ya se habían liberado Shira Nuis Creo que vamos a volverlos a tener Pero bueno, díganme qué opinan en los comentarios ¿Realmente creen que esto que dice Konami sea cierto? O sea, porque para mí Sinamente lo único que significa es Ahora, en lugar de tocarte una sola carta De tu deck nuevo Te va a tocar dos cartas Para que realmente sea un golpe Pero bueno Luego de eso tenemos ya cartas Que ya no están en la lista de cartas prohibidas y limitadas La primera es Escalón Y es por el Ola Tornado Efectivamente Esta carta dejará de ser limitada Ya que está prohibido el Ola Tornado Y pues sí La principal razón por la que habían limitado a los Dracunidad Era porque se combinaba con el Ola Tornado Y ahora que ya está prohibida el Ola Tornado Ya es como que no Pues para qué estás tú aquí Ya no necesitas estar aquí De hecho muchos decks que cumplen con esta regla Pero bueno Supongo que este es el primero También para poder vender su estructura Y que no haya ningún problema Tal vez en las siguientes banlies Van a seguir sacando cartas Que estaban ahí debido a Ola Tornado Esperemos que sea así Luego tenemos por fin Ciber Ángel de Akini Esta carta dejará de ser limitada Ya que se ha prohibido la carta Ola Tornado Te la creo con esto Pero este Esto es como que Ah, ¿es en serio que está siendo liberada Porque Ola Tornado está prohibida? No creo que sea cierto esto Ya de aquí ya no es tan poderosa Como para que siguiera En las limitadas Pero bueno Ya al fin tenemos Akini Bikini Fuera de la banlist Y luego tenemos Armadura de Asalto Esta carta dejará de ser limitada Ya que su nivel de poder Es aceptable en el metacuego actual ¿What? Ah, según yo La razón por la que está limitada Es porque te permite atacar dos veces A cualquier monstruo guerrero Entonces, un monstruo guerrero muy bueno O de dos mil Que puede atacar directamente Atacando dos veces Ah, y de hecho Tenemos Alexis de cuatro mil de ataque Lo equipamos con esta cosa Puede atacar dos veces con cuatro mil ¿What? Esta es una de las cartas que Sentía que nunca iba a salir de la banlist Por eso mismo Ah, pero bueno Ya la van a sacar de la banlist Supongo que Lo va a volver Pero bueno Esta es otra de las cartas Que decía Tal vez esta sea la razón Por la que no salga La embestida Amazonas Porque también estaba limitada a tres Pero ahora que ya está afuera Entonces es como que ¿Por qué no liberas a embestida Amazonas? ¿Para qué está como limitada a tres? Pero bueno Y por último Tenemos a Dyna Héroe mascota de sueldo Al fin Ya los dos decks muy viejos De los más viejos Pues Ya están libres Este fue limitado a finales de 2017 Y este a mediados Casi finales de 2018 Entonces ya a partir de aquí Ya podemos Irnos moviendo Ya podemos ir diciendo De que ok Ya pueden liberar más cosas Que fueron limitadas A finales de 2018 O principios de 2019 Muy bien Muy bien Y pues bueno La razón por la que dicen Es que Ya su nivel de poder Es absolutamente de juegos Y ya como habíamos dicho antes Pero bueno Hay más cartas Deberían ya de haber salido De la banlist Pero bueno Ya es un comienzo Ya podemos Ver más cartas Siendo liberadas Ya Konami va a ver De que ok No hacen absolutamente nada Ahora con este meta actual Ahora si podemos Liberar un poquito más Y yo creo que Se van a empezar A abrir más a eso Vale Esperemos pronto Otra banlist Donde saquen más cartas Pero bueno Aparte de eso También van a agregar Una función En donde vamos a poder Intercambiar cartas Prohibidas Esto va a estar Dentro de El bazar Digo El bazar siempre es Para cambios Y esto la verdad Es que viene muy bien Ya hay varias cartas Prohibidas Pero obviamente Las cartas eran Como que muy Meh La primera carta Prohibida Que realmente Va a impactar A muchas personas Va a ser esta Hola Tornado Ya que es una SR Muchos iban también Con tickets Para agarrar esta carta Pero bueno La mayoría creo que Seguía los consejos Que estaban en los videos Y nada más Gastaba mil gemitas Para conseguir Una copia De esta carta Entonces Ahora vas a poder Cambiar esa carta Precisamente Si una carta Incluida en sobres De cartas Aparece como Carta prohibida En la lista de cartas Prohibidas y limitadas Puedes intercambiarla Por otra carta De la misma rareza Ojo Misma rareza Si o si Y que se pueda obtener En la misma caja O minicaja Que la carta prohibida A intercambiar una carta Mediante esta función La versión especial De la carta Que recibas Será la misma Que la carta Que entregues Eso quiere decir Que si entregas Una carta prismática Te van a dar Una carta prismática No te van a dar Ni más Ni menos Y bueno Después de que se añade Esta función Se podrá Usar para intercambiar Las siguientes cartas Solamente hay dos Porque solamente hay Actualmente Tres Más hola tornado Van a ser cuatro cartas Prohibidas De las cuales Dos son del cambio de cartas Según recuerdo Y nada más Van a haber dos Que sean de cajas Cosito Invocado Ser liberado Dos primero Otra vez Y luego tal vez En un futuro Muy lejano Ya que tengamos Otra carta Para decir Hola tornado Ahora si La liberen Y ya se pueden usar Tres copias Pero como dije No creo que pase Y listo A partir del mantenimiento Del día Nueve de julio Cuando se aplica La banlist Hasta el momento En que cambie El estado De la carta Prohibida En la lista De cartas Prohibidas Ilimitadas Este es el periodo Para poder Intercambiar Esto quiere decir Que si Pasa alguna De estas cosas Que mencioné Seguramente Va a estar Mencionado En la siguiente Lista De cartas Prohibidas Ilimitadas En donde Saquen El hola tornado Precisamente Y listo Para decir Que es Todo Si Ya estamos La verdad es que La lista De cartas Prohibidas Ilimitadas No fue La gran cosa No incluyeron Ninguno De los Arquetipos Eso quiere decir Que mi Predicción De banlist Va a seguir Vigente Hasta la Siguiente Vez Que tengamos Una nueva Banlist Ya que Considero Que varios De los Arquetipos Si deben Ser tocados Lo único Malo Es que Algunos De ellos Como resonadores Los habían Mencionado Porque Hola Tornado Estaba Limitado A 2 Entonces Ahora con Eso Es como Que Ok Ya cuando Los toquen Tienen que Tocarlos De una manera Un poco Más fuerte Pero bueno Link de ese Video en la descripción Por si quieren ver Como creo que Vayan a tocar Los decks Una vez Que saquen Una lista De cartas Polillas Ilimitadas Que realmente Toque decks Y ahora Cuando creo que Vaya a venir Esta siguiente lista Tal vez sea Hasta Agosto O sea que En agosto La publiquen Y que En septiembre Sea vigente Esto permitirá A que todo El campeonato Mundial Se juegue Con Los mismitos decks Ya que Las finales 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 Del campeonato Son a finales De agosto Entonces Podrían publicarlo Antes de las Finales Luego jugar Todas las finales Y luego Después de las finales Ahora si Aplicar la nueva Banlist Pero bueno Esa es mi opinión Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Que opinan De que ahora si Ya tengamos El hola Tornado Como carta Prohibida Que opinan De la siguiente Banlist Que es lo que Puede incluir Recuerden Mi opinión También está En el otro Videito Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Ser un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete!